Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública, el programa donde se describe qué hacen, cómo piensan, cómo compran los mexicanos. Soy Francisco Abundis. Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo el día de hoy. ¿Sabe usted utilizar su seguro médico? Se lo vamos a decir aquí en Opinión Pública. ¿Sabe usted que hay una nueva iniciativa para proteger a los consumidores, protegerlos de algún tipo de publicidad, de telemarketing, para que no le llamen a usted el sábado, el domingo de la mañana para ofrecerle servicios que no le interesan? Una ley que nos protegerá como consumidores. ¿Cuáles son los peligros de esta ley para la investigación de mercado? También vamos a platicar acerca del mercado de las luchas en esta segunda entrega. Esto es Opinión Pública, Francisco Abundis y Viviana Belsasso. Comenzamos. El calentamiento global que estamos sufriendo en el planeta y, por ende, el cambio climático que se ha relacionado con catástrofes que han venido ocurriendo con mayor frecuencia en el mundo, como tormentas, ciclones, huracanes y sequías, ha sido causado en gran medida por la contaminación que los seres humanos hemos generado. De lo que estamos hablando es de un cambio en el clima de todo el planeta que es realmente preocupante. Decimos calentamiento global porque si promediamos la temperatura de la superficie del planeta, esa temperatura está aumentando y en las últimas décadas ha aumentado, pues, aproximadamente un grado Celsius, que parece muy poco. Lo que pasa es que los extremos de temperatura son los que se están exacerbando. No solo temperaturas, sino de sistemas climáticos, lluvias, sequías. Tenemos más inundaciones, eso también lo hemos visto como nos afecta aquí en México. De no frenarse el problema del calentamiento de la Tierra en los próximos años, este fenómeno podría provocar un aumento en la temperatura mundial de entre 1.4 y 5.8 grados, que ocasionaría el deshielo de los polos glaciares y, como consecuencia, un aumento en el nivel de los océanos de entre 11 y 88 centímetros. Esto pondrá en riesgo a millones de seres humanos, incluso los que habitan en grandes urbes como Nueva York y Tokio. Sequías que tienen muchas repercusiones para la economía. Tenemos también eventos extremos como huracanes que se han estado intensificando en estos últimos años. Está subiendo el nivel del mar, de momento, pues unos centímetros, 10 centímetros. Así que no es mucho, pero la expectativa es que si continúa esta tendencia, pues va a ser un cambio también que va a afectar mucho a las poblaciones costeras. Nuestro planeta absorbe cada vez más radiación solar y se está calentando de forma alarmante. Lo que ocurre es que algunos gases, como el bióxido de carbono y el metano principalmente, impiden que se disipe el calor que la Tierra recibe del Sol y causa un efecto de invernadero. Las emisiones que tenemos en México de lo que llamamos gases invernadero, que son los que están cambiando la composición química, pues, de la atmósfera de todo el planeta. Y eso es lo que tiene como consecuencia este calentamiento. Uno de los gases más importantes, el más importante, es el bióxido de carbono y permanece en la atmósfera muchas décadas. Entonces, las emisiones de México afectan a todo el planeta. Más del 50% de la población en América Latina conoce que el calentamiento global tiene una afectación importante, pero más de la mitad desconocen lo grave que es el descuido en materia ambiental y las consecuencias que ya se viven en nuestro planeta. En esta sección, hace algunos programas, le dimos datos acerca de una encuesta que hizo BBC a través de Global Scan. Su representante en México, Daniel Lund, que es quien hace esta investigación en el país y nos reportaba un dato muy positivo. Alrededor de 75% de la población entrevistada en 21 países decía que estaba dispuesta a cambiar sus hábitos de vida para reducir el calentamiento global y números de hasta 60% de la población en estos 21 países tenían predisposición o por lo menos una actitud en la que estaban dispuestos a aceptar más impuestos con tal de poder reducir este problema. Ahora tenemos una medición a nivel latinoamericano que nos dan algunos números, algunos indicadores de cómo vemos los latinoamericanos este problema, Viviana. Así es, Paco. Sin lugar a dudas, el tema del 2007 fue el calentamiento global con todos los acontecimientos que estuvimos viendo a raíz de lo que está sucediendo con el cambio climático y por eso hemos creado conciencia acerca de lo que está pasando. Por ejemplo, ve usted cómo califica el estado del medio ambiente de su país. Uruguay, bueno, lo califica con el 60% de las personas en Uruguay dicen que es muy bueno, en México únicamente el 23%, Paco. Ahora, estos datos corresponderían con lo que son políticas públicas que efectivamente están preocupadas por el medio ambiente en este país. Uruguay y ya no digamos Costa Rica son países emblemáticos en lo que es su conciencia de medio ambiente. Yo creo que el costarricense promedio es impresionante su nivel de conciencia por una razón no solamente trascendental de medio ambiente, sino que incluso tiene que ver con turismo, con su sustento. Lo que me llama la atención es que estos países ven bien el medio ambiente, pero además son los que están más conscientes, han escuchado más del calentamiento global. Perdón, Costa Rica 41%, Paraguay 37%, Colombia 35%, Brasil 35%. Así es, Paco. Bueno, y en México deberíamos estar conscientes de esto porque si bien la Ciudad de México tiene muchos problemas en el aire, en la contaminación, tenemos otros sitios, por ejemplo, Chiapas, otros estados de la República que no tienen ningún problema ambiental y podemos vivir de ahí. Son realmente fuentes de agua, fuentes de naturaleza, tan importantes pulmones para todos nosotros. Ahora, en la percepción de efecto del calentamiento global, llama la atención que sea Costa Rica con 78%, Colombia 73% y México 64%, los tres primeros donde se considera que este problema está afectando. Y me llama la atención porque México en otras mediciones no es precisamente el país con las mayores preocupaciones ecológicas en general, pero este tema en particular está dentro del top, digamos, en la conciencia de los ciudadanos. Sí hay un nivel de preocupación. Y sin lugar a dudas va a ser el tema de este año. Las autoridades tienen que preocuparse aún más, lo están haciendo, pero deben de fijarse aún más qué va a pasar con este calentamiento global, cómo estamos contaminando el país y qué se va a hacer. Yo creo que en futuros programas, en esta misma sección, habrá que dar seguimiento a dos casos en particular, China y Estados Unidos, los mayores productores de contaminantes o que están provocando el calentamiento en el planeta. Y que no están inscritos en este protocolo de Kioto, donde se deben de reducir los índices contaminantes. Así que vamos a tratarlo más adelante aquí en Opinión Pública. Actitudes hacia el calentamiento global. Seguimos con nuestra sección de El Consumidor. Aquí en la sección de El Consumidor vamos a platicar nuevamente de los personajes de las luchas. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog, como dice la canción. Y precisamente ya está con nosotros Alfonso Díaz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente de Milward Brown sobre este estudio interesantísimo que hicieron. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. A ver, platícame estos personajes maravillosos de las luchas actuales. Bueno, es que justamente como has mencionado, el asunto de la lucha libre va más allá de un consumo cultural. También tiene que ver con un consumo de ciertas personalidades. El caso de los luchadores, el caso de las máscaras, la personificación, todos los elementos que corren alrededor de un personaje que está encima de un cuadrilátero, que está llevando a cabo metafóricamente una lucha que probablemente también la lleve en su casa. Así es. ¿Vamos a ver lo que nos tienes preparado? Por supuesto, adelante. Vamos a verlo. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! Y el primer enmascarado es precisamente el que debuta aquí, en este programa, Ciclón Mackay. Algo importante que transforma la lucha libre es la máscara. El viejo Martínez nos hacía todas las máscaras y era para mí el mejor. Donde perfeccionar la máscara hasta lo que es actualmente. Ellos siguen siendo mundialmente los mejores mascaras. Depende de todo el mundo, piden por las máscaras. Y el santo usaron las mismas máscaras. Depende de él. En la parte de ser luchador, él fue un gran actor en Europa, aquí en México. Actualmente todavía se dedica a hacer argumentos y todo. Una película con el santo se subió y se iba a tirar al tope, pero tardó tanto en subir que me fui apartando y al momento que se tira, me aparté y aterrizó de cabeza. En lugar de sobre mi panza. No, pues, no quería luchar conmigo y al santo. Nosotros escribimos las dos primeras películas que se hizo en Cuba, en la época de Batista, donde estaba Castro. En eso íbamos a poner a Blachado como enmascarado. Pero al perder Blachado la máscara, optamos para poner el santo en lugar de Blachado. Y ahí empezó la carrera del santo cinematográfica. Sí. Y empezó a hacer películas. Y luego hizo los santos contra los marcianos. Aprenderá el ser humano la lección o insistirá en sus locos experimentos nucleares hasta desaparecer de la paz de la Tierra. El santo no fue, hay que ser honestos, no fue un gran, un superluchador, ¿no? Pero tuvo una imagen de taquilla muy, muy grande. Muy, muy grande. La única vez que se ha suspendido una función por la falta de un luchador fue porque el cavernario no llegó. Anuncian en la arena coliseo, en la arena llena, por causas de fuerza mayor, el cavernario galindo no se presenta. Su lugar será ocupado por el santo, el santo nada más era el santo, no era el mostrado de plato. Pero la persona que no está de acuerdo puede pasar por el dinero. Toda la gente se salió. Agosti, Bobby Roth, Bobby Bonales, el murciélago Velázquez, Bobby Bonales, Lobo Negro. Los churumbeles que nos llamaban, Ori Guerrero. Fue una época muy bonita de la lucha, los años 50. Para mí era la época de oro. Para mí no se ha muerto. Ellos están en una gira, están luchando a la arena celestial, donde tarde que temprano nos vamos a encontrar. Eran unos grandes luchadores. Tenían amor a, como se dice en el fútbol, amor a la camiseta. Ahora tiene amor al dinero. Alfonso, vemos la importancia de la primera máscara de los luchadores. ¿Por qué? Pues sí, efectivamente, lo que ocurre con la primera máscara es que le da una vida diferente al personaje. Podemos hablar que es la estética deseada de muchos luchadores. Por eso, cuando a alguno le llegan a quitar la máscara al final de alguna función, el público dice que se la ponga de nuevo. Pero hay unos que matan para no dejarse de quitar la máscara, ¿no? Es como el peor agravio que le puede ser un luchador. Sí, exactamente, porque justamente lo que estamos hablando es de un asunto identitario. Es de algo que has creado, que puede ser que has creado alrededor de un personaje y que se ha alimentado y que va mucho más allá de una persona con un nombre y un rostro. Alfonso, difícilmente un luchador llega a cambiar la máscara, ¿no? Sí, se dan pocos casos, pero sí se llegan a dar, ¿no? Tiene que ver también con algunos asuntos legales, tiene que ver con también la misma reconfiguración de la persona. ¿Las tienen patentadas las máscaras? Sí, se registra el nombre y también se registra el diseño que tienen de las máscaras. Mira, me encantó esta historia de las luchas. Todavía la próxima semana seguimos con el tema. Sí, por supuesto. Bueno, hacemos una pausa aquí en Opinión Pública, regresamos. Ya estamos aquí en la sección de la salud. El día de hoy vamos a platicar acerca de los seguros médicos. ¿Cómo hacer que realmente le paguen lo que usted está reclamando? Bueno, ¿y cuáles son las cifras? ¿Cuántos asegurados hay en este país? Para eso está con nosotros Miguel Castro García, de Castro García y Compañía, experto en seguros. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches. Miguel, estoy viendo las cifras aquí. Mira, en el 2000 había 2.750.000 asegurados. Para el 2006, que es la última cifra que tenemos, hay 5.354.000 asegurados. Ha incrementado drásticamente la cifra de asegurados en el país. Sin embargo, es poca para un país de casi 100 millones de habitantes. Claro, la penetración es poca del mercado de seguros y las bases no tienen acceso al tipo de coberturas, pero eventualmente se ha duplicado el número de asegurados y asimismo esta cifra se compone desde grupos, colectivos e individuales. Pero sí, la penetración es poca. Al nivel de población que tenemos, la penetración es poca. Un poco más mujeres están aseguradas que los hombres. Las mujeres con 51.7%, los hombres con 48.3%. ¿Por qué? Pues calculamos que esa es una situación poblacional, ¿no? Si tenemos más mujeres en el país, pues obviamente están más las que acceden al seguro o son las que más están preocupadas por tener la cobertura. Un dato que me llamó muchísimo la atención, imagínese usted, estamos hablando de que el 38% de la población, los que más asegurados están, son las personas entre 15 y 34 años, cuando los adultos mayores, las personas que tienen más de 65 años, únicamente el 3% está asegurado. Porque, Miguel, ¿se da por lo caro que son los seguros cuando, conforme vas creciendo, conforme van aumentando las primas, o porque no hay cultura del seguro? Pues yo creo que son los dos factores. En la población que mencionaste, entre los 30 años, es la población que tiene más, es económicamente más activa, tiene acceso a las coberturas, ya sea entre sus empresas, sus trabajos, o de manera individual, los contratan. Y al final, en los últimos años de la edad, las coberturas son caras, y eventualmente la gente ya está pensionada o no recibe los ingresos que recibe en sus años productivos, obviamente las coberturas para ellos son más caras y tienen menor acceso a ellas. Pero sí, eventualmente es cuando nada más las necesitan. Ese rango de edades, los siniestros son casi certeros, ¿no? Miguel, disminuyen la cantidad de asegurados, por ejemplo, en el IMSS, aumenta las personas aseguradas en el sector privado. ¿Por qué? Pues sí, según la estadística de AMIS que estábamos revisando, nos da ese indicador. Lo que pasa es que la población de seguros va creciendo por las necesidades. Eventualmente la gente tiene acceso en sus trabajos al Seguro Social, al Issste, o a algún otro servicio de salud estatal, municipal o federal, pero que se crea la necesidad de otro tipo de población, que es el profesionista independiente, que no tiene acceso a ninguna cobertura médica, tiene que contratar seguros. Miguel, ¿cómo hacer que realmente te paguen? Porque hay ciertos trucos, la letrita chiquita en los contratos, ¿realmente las compañías de seguros no quieren pagar? No, hay que acercarse a un buen asesor de seguros, obviamente avalado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y realmente diseñar un traje a la medida y leer la letra chiquita. Las coberturas son muy variadas en gastos médicos, hay una segura sin límites, hay con límites, hay variables muy importantes. Habrá que buscar exactamente leer el contrato bien y entenderlo al 100%. Por ejemplo, si usted entra de emergencia al hospital y se interna una noche, muchos seguros le van a pagar todos los estudios. Si usted llega únicamente a hacerse los estudios, no se los van a pagar, ¿no? Claro, si te haces unos estudios, no tuviste nada, los check-ups no están cubiertos en la mayoría de las pólizas. Pero si ya a partir de ese check-up tuviste un padecimiento, abres tu reclamación y son incluidos los check-ups donde se determinó ese padecimiento. Ahora, también, si tú programas una cirugía, te dan descuentos bastante atractivos que si no le das aviso a la compañía de seguros antes, ¿no? Sí, la programación de la cirugía lo que te ayuda es que no desembolses tú el gasto al hospital, sino que directamente la aseguradora liquida esas cuentas por ti al hospital y a los médicos. Ahí hay que tener cuidado con las diferencias en los honorarios quirúrgicos. Las pólizas de seguro tienen tabuladores, la mayoría, y los doctores a veces cobran más que esos tabuladores y ahí es donde empiezan los pequeños problemas con las diferencias. A ver, ¿dame algunos consejos, por ejemplo, para saberle cobrar a las aseguradoras? Pues muy sencillo, cuando te vas a programar la cirugía y estás negociando con tu médico tratante, decirle mi tabulador de pólizas de seguros paga tanto que se ajuste a tal tabulador para que no tengas diferencias. Eso yo creo que es lo más importante. Las cuentas de hospitales y de medicinas realmente no tienen ese tipo de problemas. ¿Dónde es donde más conflictos hay? Por ejemplo, que pienses que te van a pagar cierta cantidad, no te la pagan de lo que tú ves de las reclamaciones. Tal vez serían los padecimientos no cubiertos. Hay que revisar exactamente las cláusulas, qué no está cubierto y qué tiene periodo de espera. Hay algunas enfermedades con periodo de espera que habrá que conocerlas, que después de cierto tiempo, ya son cubiertas. Miguel, ¿qué le aconsejaría esto a la gente para que quiera escoger un seguro médico? ¿Cómo hacerlo? Pues que se acerque con un profesional especialista, como decíamos, avalado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con su cédula, y que se acerque y le dé las opciones y sus necesidades para diseñar un traje exacto a la medida y que lea y entienda el contrato de la póliza de seguro con su asesor. Miguel Castro, muchísimas gracias. Al contrario. Ya sabe, si usted quiere hacer alguna reclamación, lea bien el contrato. La aseguradora seguramente le va a pagar. El problema es que muchas veces no sabemos hacer las reclamaciones. Vamos a hacer un corte aquí, en la salud, en Opinión Pública. Regresamos. Esta semana en Opinión Pública, en nuestra sección del Ciudadano, Política Pública, Política Pública que nos afecta, que de pronto no nos enteramos que se está legislando ya afuera en nuestros congresos, en nuestras cámaras, pero que puede tener gran incidencia sobre nuestras vidas. Un tema que, como Gremio de Investigación y Mercado de Opinión Pública, importa mucho y que sin duda es una gran iniciativa para defender al ciudadano, pero que puede llegar a afectarnos. En días recientes se ha aprobado alguna legislación que nos previene de la publicidad, del marketing normal, para que llamen a nuestras casas y nos ofrezcan servicios. Esto funciona a través de la Conducef, de la Procuraduría del Consumidor, pero que en algunos otros países ha generado alguna controversia porque se ha confundido la investigación de mercado con lo que es mercadotecnia como tal. Eduardo Ragazol, presidente de la MAE, presidente del Gremio de Investigación de Mercado, alguien particularmente preocupado por el tema. Eduardo, ¿cómo ves estas iniciativas de ley que si bien nuevamente protegen al consumidor, nos podrían poner en riesgo como investigadores? Concuerdo contigo, Francisco. El tema es muy importante para el gremio y es muy importante también para todos los consumidores. Comencemos por diferenciar lo que sería la actividad de la investigación de mercados, de la actividad de mercadotecnia directa o de promociones, en fin, de telemarketing, que tanto, pues, de alguna manera, ha generado, motivado la existencia de estas legislaciones, no solo en México, sino en el mundo. Efectivamente, la proliferación de actos a través de telemarketing, de actividades de telemarketing, que si bien pretenden, pues, vender, que es lo que, promover servicios, etcétera, pues, han llegado a ser de tal magnitud que molestan a los ciudadanos y eso todos lo entendemos como ciudadanos, como consumidores y, y pues, también como investigadores. Llamadas sábado en la mañana. Sábado en la mañana, que te despiertan el domingo, en fin. Para ofrecerte un servicio que no te interesa. Efectivamente, yo creo que, como ciudadanos, debemos tener todo el derecho para que esa actividad, pues, se restrinja o sea un poco más controlada. Sin embargo, la actividad de la investigación de mercados es profundamente distinta y lo que tenemos que hacer es entenderla como algo efectivamente diferenciado del telemarketing. Primero, porque la investigación de mercados no pretende venderte nada. Segundo, y tal vez mucho más importante, que la actividad de la investigación de opinión pública y de investigación de mercados hace que las sociedades modernas funcionen mejor. Que nos conozcamos mejor. Que nos conozcamos mejor y esto son información fundamental para tener mejores servicios, productos y gobiernos. ¿Cómo te imaginas que ha llegado a pasar tal confusión en lugares como Estados Unidos donde ambas tradiciones son muy importantes? Tanto la de investigación como la de marketing. ¿Cómo poder llegar a confundirse de esta manera? Fundamentalmente porque la actividad de la investigación de mercados y de telemarketing mucha se ha desarrollado a través de la telefonía, a través del teléfono, por la eficiencia en tiempo y en costo. Entonces, se generan llamadas a los hogares para hacer encuestas y se generan para promover servicios y productos. Entonces, es a partir del momento en que se utiliza el teléfono de una manera masiva como se confunden las dos cuestiones. Ahora, en la investigación de mercados y esto en la MAILO, en la Asociación de Agencias de Investigación en México, estamos tratando de ser muy claros en que la actividad del encuestador debe de ser mucho, muy respetuosa de la privacidad, de la, obviamente, de la confidencialidad y de los horarios en los cuales se puede ejecutar. Que están los códigos de ética de SOMAR, de WAPOR y de SOMAR y que nosotros como asociación en México estamos obviamente adscritos a esas reglas en las cuales tenemos que ser muy cuidadosos con los aspectos de protección a nuestros respondientes, a quienes nos contestan Este sería un llamado preventivo. Honestamente, quiero pensar que nuestra preocupación por el consumidor en este país no es tan furibunda ni tan radical ni tan feroz como en un país como Estados Unidos, pero que ya nos ha pasado en algunas otras legislaciones que se llega a confundir la función de la defensa de una de las partes. Digo, finalmente, parte de este programa está basado en que como individuos tenemos varios roles como ciudadano, como consumidor, como otros, digamos, roles que tenemos sociales y aquí sería precisamente eso, confundir tu rol de ciudadano o de consumidor que se debe proteger, ¿no? Como consumidor se puede dar esa confusión entre ser investigado y promoverte un producto, ¿no? Sí, eso tiene que ser totalmente claro y como gremio de investigadores tenemos que hacer juntos una mucho mayor labor de informar a los ciudadanos sobre cuáles son las diferencias y por qué la investigación de mercados es importante para que una sociedad moderna funcione. Claro, en el caso de opinión pública creo que solamente habría lo comparable que es algo que se llaman los pushballs que parece investigación de mercado pero que al final acaba siendo la promoción por un partido un candidato pero que se puede cubrir o puede aparentar hacer investigación de mercado, ¿no? Que afortunadamente creo que no pasa mucho en investigación de mercado. Sin embargo, sí hemos detectado esa práctica y bueno, públicamente mi querido doctor queremos rechazarla. Claro. O sea, la MAI no solo está en contra de ella sino obviamente está excluida en nuestros códigos y en nuestras formas de actuación. El pushball es por definición algo que ninguna agencia de investigación seria debe de ejecutar. Claro. Estamos absolutamente en contra de eso precisamente porque genera las confusiones que nos llevan a legislaciones mucho más restrictivas. Otro tema para análisis para futuros programas Eduardo. Muchísimas gracias. Al contrario. Esto fue Eduardo Ragazol en la política pública en esta ocasión alguien que trabaja más en investigación de mercados como director de Nielsen pero que en esta ocasión nos concierne como gremio algo que nos puede afectar como ciudadanos consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Regresamos. Ciertamente en este país nos hace falta una cultura del consumidor una conciencia sobre cómo nos deben de proteger nuestras asociaciones nuestra ciudad civil a veces nuestros gobiernos de lo que consumimos. Hoy analizamos una ley que puede proteger al consumidor pero puede poner en peligro lo que son servicios de investigación que honestamente como Grevy nos preocupa y sobre los cuales hay que llamar la atención. Si es un tema que va a dar mucho de qué hablar si bien es cierto que hay llamadas muy molestas para ofrecernos servicios que no queremos también hay llamadas que son para conocer para beneficiar a la opinión pública ¿por qué? Porque son cosas que necesitamos saber qué es lo que consumimos cómo lo consumimos qué son las necesidades de cada uno de nosotros ¿no Paco? Y en el tema de seguros El tema de seguros es impresionante ver cómo ha ido creciendo este mercado de los seguros sin embargo son pocas las personas aseguradas y ¿sabes cuál sí es una constante? Que pocos sabemos utilizar los seguros médicos hay que leer las letras chiquitas preguntarle a las personas que saben de esto para reclamar reclamar lo que ya pagamos y que nos sea un servicio realmente benéfico Nuevamente un tema de cultura de actitud algo que nos distingue de manera generacional pero que seguramente con el tiempo iremos cambiando Esto fue Opinión Pública Francisco Abundis y Viviana Belsazo nos vemos la semana que entra Viviana Gracias Paco que tenga un extraordinario domingo nos vemos la próxima semana Gracias